Todo se ha criticado, pero yo admiro su belleza Yo te prohíbo, te prohíbo que aceptes ese trabajo Yo soy tu marido, te lo prohíbo y punto Pero Gusto, es que no me lo puedes prohibir Porque yo ya lo acepté ¿Qué? Sí Yo le dije a Don Pipo que sí ¿Cómo que le dijiste que sí? Sin hablar conmigo O sea que viene Don Pipo, te ofrece una cosa Y sin consultarlo con tu marido Tú llegas y lo aceptas, ¡qué belleza! Entonces, ¿qué? ¿Qué soy yo para ti? No, no, Justo ¡Ijustico! Peor aún, no soy ni Justico ¡Cheíto! O sea, treinta años Treinta años de pareja Y a ti te subieron a Plin Ningún Plin, ningún Plin, ningún Plin Ningún Plin, pero además Justo No, no, ese era mi cargo, Justo Y tú, y tú cuando creías que a ti te lo iban a dar A ti, tú lo ibas a aceptar Tú no me ibas a consultar a mí nada No, yo a ti no te prohibí nada Tú no lo pensabas aceptar Cuando te lo iban a dar, tú me ibas a consultar a mí ¡Ese era mi cargo, Justo! ¡Dame acá! ¡Dame! 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 ¡Dame, hija! ¡Me voy! ¿Sabes? Me voy a dormir al sofá ¡No quiero dormir con una traidora! ¡Está claro! ¡Me voy! ¡Ay, Justo! ¡Ay, Justo! Esto es increíble Yo a estas alturas del partido Maleteado en mi propia casa Ni siquiera por Marta Sino por Margo Por favor ¿Será que pongo la cabeza de este lado? No 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 Mejor me acuesto de este otro lado ¿Será? No Abuelo Abuelo, ¿qué haces usted ahí? ¿Ah? ¿Tú qué piensas? ¿Que me vine a dormir al sofá? ¿Para esperarte? ¿Darte las buenas noches? ¿Cuando llegaras? Pero, abuelo No, yo creo que no, pero ¿Qué pasa? Se peleó con mi abuela ¿Por qué? Por tu culpa Porque no le puedo decir a tu abuela La calidad de nieto que tiene Y me salió sofá Pero, bueno, abuelo ¿Por qué me ve así? ¿No me va a decir por qué se peleó con mi abuela? Porque tu abuela es como es Y yo soy como soy No pregunte tanto, chico No pregunte soquetada Apaga esa luz de una vez Por favor Sí, sí, abuelo, tranquilo Primera vez que veo a mi abuelo en el sofá ¿Será que mi abuela descubrió que él tuvo algo con Margot? O sea que mi abuelo Sí fue amante de mí ¿Tú qué, idiota? ¿Tú qué? Si esa señora es la esposa de Justo Pero Justo, Chico Justo, ¿pero cómo vas a dormir en el sofá? ¡Durmiendo! ¡Durmiendo! Voy a dormir durmiendo Y dale gracias a Dios ¡Dale gracias a Dios! Que es de noche Porque si no me iría Me iría de esta casa Dale gracias a Dios Margot Papá, pero... Papá, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Se puede saber que haces tú en el mueble? Aquí voy a morirme Y no me miren así No me miren así Pregúntale a su mamá ¿Qué hijo? Que a Don Pipo le da un ataque de locura Y ella ni siquiera me consulta ni me pregunta nada ¿Ahora quién tenemos aquí? ¡A la nueva gerente general del Caimán! ¿Qué? ¡La señora! Eso se grita Gerente general otra vez La felicito ¡Qué bella, mi señor! Ya, Cheito, ya No es el momento, Cheito No, no, ya, ya Mamá, ¿y ese no era el cargo de mi papá, pues? Pero claro, claro Por supuesto que ese era el cargo de mi papá Pero si hasta se compró un flu ¿Cómo se te ocurre a ti hacerle algo así a mi papá? Ay, yo no puedo creer eso, Margot ¡A tu propio marido! Pero mamá, si ese era mi cargo Y me sacaron con una trampa ¿Y? Bueno, ¿y? ¿Y? No, no, nada No, no, nada Entonces me quedo yo durmiendo en el sofá Entonces, ¿será? No, aparte de mal Yo no dormí nada en este Yazo de sofá del carrizo No, verdaderamente, Rosalía No puede ser que uno venga Y te quiera dar una bonita sorpresa Pero tú lo eches todo a perder ¿Por qué? Por tus benditos celos Yo sé, mi amor Que quien ha debido dormir en ese sofá Soy yo, pero Estoy muy avergonzada contigo De verdad, créeme Fui una estúpida No, no, espérate un momento No, señor El puesto de imbécil A mí no me lo quita aquí nadie Yo sé que puse la grandísima torta Y tengo tanta vergüenza contigo Pero, mira, toma, anda Que traje el cafecito Para que te lo tomes tu cafecito Anda, toma Y mira Me puse la cadenita Porque me encanta De verdad que está bellísima Y bueno, para quien nunca más Se me olvide que Que mis celos son una grandísima estupidez ¿No me vas a perdonar? Perdóname, huyncho Hola Ay, mi amor Papá, ¿y estas aulas? ¿Tú dormiste aquí? Sí, sí ¿En el mueble? Sí, sí Dormí en el mueble, pero No, tranquila, ya Ya estamos bien Fue una estupidez de mi parte Pero tu papá, que Que bueno, que Que es lo máximo Y es una maravilla de hombre Ya me, ya me perdonó ¿Verdad, mi amor? Sí ¿Y tú, mi reina? ¿Para dónde vas con ese moral? Ah Eh Eh El moral Eh Sí Lo que pasa es que voy a ir a A casa de milagros A acompañarla Porque ella tiene un problemón Y Bueno, me pidió que Que estuviera con ella ¿A casa de milagros? Ajá ¿Y cuál es el problemón? Bueno Ay, mami Es de su vida privada No No, no No te lo puedo contar Entonces no vas, Daniela Margarita Porque primero A mí no me gusta que Te quedes durmiendo afuera Y segundo Me vas a disculpar En casa de milagros Yo no confío en esa muchacha No confías ni en ella Ni en tu hija Ni confías en mí Ni confías en nadie, ¿verdad? Ay, no, ya No se vayan a ponerle a pelear ahorita Por mi culpa, ¿sí? No, no Daniela Claro que no vamos a pelear por tu culpa Por supuesto que no, mi hija preciosa A mí no me parece Malo que ella quiera conversar con su amiga Y se vaya a quedar allá en la noche Yo confío Plenamente En ti Ah, bueno Daniela Si tu papá no tiene ningún problema Pues bueno Pues sí, está bien Entonces sí Te puedes quedar en casa de milagros A dormir allá Yo sé que tú no vas a hacer Ningún invento Ni nada malo ¿Qué es, mi amor? ¿Pero qué te pasa, Daniela? ¿Por qué te pones así, mi amiga? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué estás llorando, mi amor? Uy, estás llorando No te pongas así, mi amor No tenía nada que ver contigo Nosotros estamos bien Nosotros estamos bien, ¿verdad, Rosa? Sí, sí, sí Claro Mira, no te pongas así Me adoran Y confían en mí Y yo estoy embarazada Y voy a... La suerte está echada Como dijo el gran Julio César Ya, ¿y ese qué? ¿Nuevo? Y el gerente general no es justo, pues Que ese Julio César es ese Yo no... Mira Julio César era un gran emperador Ajá No, pero olvídalo, ¿vale? Contar que no se le olvide la promesa Ay, ojalá Porque yo me veo mí Con asistente y todo Que no se le olvide tampoco El aire acondicionado de la torre de control Por unos calorones No, y un aumentico para comprarme otro i-shot Porque ya este está malo ya No, 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 no Eso es fijo Y las reparaciones cafetín Ah, claro Claro Es correcto Claro, no Es cierto esto Esto está en una cosa Y bueno, mira Hoy estrenamos jefe Así que bueno Si ven a justo por ahí no ha llegado Justo Bueno, si lo ven No, no, negativo Ah, el que lo vea me avisa Chao, chao, chao Claro, así va Mamá, ¿y te quieres jugo de naranja? No, no, así está bien No puedo creer que le hayas hecho eso a justo También colé el café y hice las arepitas de los huevitos Bueno, ¿y para qué? Bueno, por lo menos lo que soy yo La verdad no tengo nada de hambre Es más Es que ni siquiera puedo dormir en toda la noche Es que de verdad, mamá Es que esto es el colmo contigo Ay, Dios mío, querida Con la ilusión que tenía mi papá con ese cargo Ah, no, pero es que ahora resulta Que la gerente del caimán eres tú Pero bueno, hija Yo también soy tu mamá Además, don Pipo me dijo Que él jamás pensó en darle la gerencia a Justo ¿Cómo que no? Si Justo tiene mil años ahí Y es una maravilla Y eso todo el mundo lo sabe Menos tú Que eres loca y no valoras el marido que tienes Es que mi abuela, tienes razón Qué horror Dime tú qué puede pensar, Cheito Yo no pienso, yo no pienso nada Se nota, amigo En cambio, Justo sí piensa Inteligentísimo que es Bravísimo Bravísimo lo que está mi papá Con toda la razón, ni siquiera Durmió en el sofá y ni siquiera se ha parado a desayunar ¿Dónde estará? Justo, ¿y tú qué haces en pijama todavía? Sí, sí, es tardísimo ¿Tardísimo para qué? Más o menos como para qué Para irte a ver en tu nombramiento De gerente general del Caimán No, muchas gracias Yo no voy a ir para el Caimán Ni hoy Ni mañana A lo mejor me tomo una semana Pero Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué, Margot? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, no, pues no No voy No voy Y me tomo una semana Y si tú quieres, me bota Bótame, pues Bótame Todos las indican Pero yo admiro su belleza La de mi murmura Allá va la vieja esa Todos las indican Pero yo admiro su belleza La de mi murmura